Bueno, pues venga, vamos a empezar, que ya son las 16 y creo que también tenemos que respetar horarios y agradeceros por las horas, ¿no? Un poco las horas también, porque tenemos algún participante extranjero del otro lado del charco y entonces por intentar compaginar horarios. Bueno, tenemos la suerte, ¿no? Bueno, aquí en el parque tenemos mucho talento, muchas empresas, muchas startups, pero realmente cuando empiezan o comienza una aventura regulatoria, muchas veces la forma de dimensionar el esfuerzo tanto en recursos como en dinero como en tiempo, pues muchas veces quizás no es realista, ¿no? Y cuando se enfrentan los inversores o se enfrentan con evaluadores del Easy Accelerator o cualquier otra ayuda que son gente formada y que saben lo que cuesta esta aventura regulatoria, pues hay veces que no tienen éxito precisamente por eso, ¿no? Entonces, una de las tareas que hemos visto, una de las cosas que pensábamos que era importante era lanzar estos meetups, que la idea es hacerlo muy, muy participativo, muy informal y para un poco entender qué es lo que hay que hacer, ¿no? Este, el primero, va a ser sobre estrategia regulatoria. Van a ser, ya digo, los jueves de tres y media a cinco, que es una hora regularcita, pero bueno, vamos a intentar a ver cómo funciona. Hay veces que esas horas funcionan bien, ¿no?, en otros países y yo creo que en España, pues también se puede intentar. Y contamos con nuevos ponentes excepcionales que agradecemos mucho vuestra participación. Tenemos con nosotros a Todd Snowen. Todd tiene su propia empresa que se llama Ascent Business Advisor, de la cual es fundador y consultor principal. Y él ha trabajado con muchísimas startups y, de hecho, hay veces que me dicen qué startup del PTS no ha trabajado con Todd, ¿no? Y, claro, tiene 25 años de experiencia, ha desarrollado muchísimas e implementado estrategias tanto de desarrollo de negocio como regulatorio y nos va a dar su perspectiva, ¿no?, de cómo se puede diseñar una buena estrategia y qué criterios tienes que tener en cuenta. Lidia, bueno, yo cuando he preguntado, o sea, Lidia es un referente a nivel nacional e internacional, ¿no? Es, vamos, tenemos muchísima suerte de contar con Lidia hoy aquí porque también tiene 15 años de experiencia global en la industria farmacéutica, 10 años como directora de temas regulatorios y 4 años como vicepresident de, bueno, de investigación y desarrollo. Y lo que también me gusta es que ella es especialista en toda esta estrategia regulatoria y en cómo trabajar con las entidades regulatorias, con la FDA, con la SECO, con Europa. Y ha sido formadora en Caixa Impulse, un programa que también nos parece muy adecuado a las necesidades que tiene el parking y que tenemos varias empresas que están en este programa. Y es vocal de formación regulatoria en el cláster de Catalonia HealthBio, HealthTech, perdona. Y, bueno, también nos va a ayudar a decir cómo tenemos que tener la estrategia regulatoria para llegar al mercado más rápido y mejor. Por otra parte, Ezequiel Olmos ha estado ayudándose, sobre todo en estos últimos cinco años, a todos los emprendedores y fabricantes que hay por aquí, por las cercanías del parque, a vender sus productos en Europa, haciendo que cumplan todas las garantías de seguridad y calidad que requiere la Unión Europea. Y es especialista a través del mercado C y nos planteará los ejemplos que él ha visto de cómo el mercado regulatorio europeo para productos sanitarios, y, sobre todo, que tiene mucha experiencia en clase 1 y clase 2A, cómo le han afectado y qué ha visto aquí en el PTS. Y, bueno, el PTS y en otros muchos sitios, pero, claro, a mí me gusta también contar historias de los agentes de las aventuras locales. Y Marta Rodríguez, de QTEI, también tiene 15 años de experiencia en sistemas de gestión y cumplimiento de buenas prácticas de laboratorio. Nos contarán algunos… Ellos trabajan un poco en todo, pero tienen también bastante experiencia en software como productos sanitarios. Nos dará también algunos ejemplos que nos parecen bastante interesantes para empresas del parque, del clúster y también de Andalucía y España, ¿no? Porque, de hecho, lo hacemos un poco… La idea, de hecho, es que alguna la hagamos en inglés porque también hay gente que se está escribiendo o tiene interés a nivel internacional. Entonces, bueno, Todd, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dejo de compartir mi pantalla y ya puedes cogerla tú. Bueno, gracias, Lourdes, por invitarme. Voy a hablar en español. Obviamente no es mi idioma madre, pero voy a tratar de presentar en español. Todas las diapositivas están en inglés. Y yo veo este mejor porque últimamente el mundo en que trabaja, si están en medical devices o IDD o medicamentos, este mundo está en inglés. Lo que quiero hablar hoy es sobre la estrategia regulatoria, pero desde el gran esquema de la estrategia de un negocio, principalmente dispositivo médico y IDD. Pero también hay aspectos de lo que voy a hablar que también, en mi experiencia, es aplicable a medicamentos también. Últimamente, todo lo que voy a decir es basado en mi experiencia sobre los últimos 37 años trabajando en el mundo de diagnósticos, dispositivos médicos, y servicios de laboratorio y medicamentos. Pero solo son mis opiniones basado en esa experiencia y puede ser que otros tienen otra idea. Pero sobre esa experiencia, una de las cosas que he aprendido, afortunadamente, a la empieza de mi carrera, es que el regulatorio es algo que tiene impacto en todo el negocio. No es un departamento, no es un departamento aislado. Y una de las cosas que yo creo que es muy importante cuando estás desarrollando cualquier estrategia, si es regulatorio o si es comercial o cualquier estrategia, es que siempre necesitas empezar con el fin en tu mente. Este es de Stephen Covey, el escritor de los siete hábitos de las personas muy, no sé cómo dice en español, exitoso. Pero fue dicho mejor todavía por Yogi Berra, el antiguo jugador en los New York Yankees, que ha dicho que si no sabe dónde va, va a llegar a otro lugar. Y este tiene mucho sentido cuando está desarrollando una estrategia de regulatorio. Es muy importante saber a dónde va. Hay una de las cosas que encuentro mucho con mis clientes, y no importa si está en los Estados Unidos o está en otra parte de Europa o en España, es que la mayoría de empresas piensa de regulatorio como algo que está separado del resto de las áreas de un negocio. Y entonces ya está poniendo mucho trabajo en el desarrollo del cómo va a desarrollar el producto, cómo va a ser la estrategia de desarrollo o de comercial o de reembolso. Pero no también pensando con el contexto del regulatorio. Y este es muy peligroso. Y en muchos casos lo que va a pasar es a un punto va a realizar que ha hecho unos grandes errores al principio y necesito volver y empezar de nuevo en algunas áreas del negocio. En realidad, todo está muy conectado. Si mueve uno de esas opiniones, todos los otros mueven. Y entonces es muy importante desde el principio de pensar en la estrategia de regulatorio, porque tiene impacto en todas las áreas del negocio. Cuando yo he empezado trabajando en dispositivo médico, con responsabilidad, con regulatorio, no fui el experto de regulatorio, pero ha tenido responsabilidad que el solicitud al FDA fue aprobado. Siempre el principio ha mirado al regulatorio como una barrera para llegar al mercado que necesitábamos saltar. Y en los primeros años trabajando en esa área, lo que ha realizado es que la realidad es que las agencias de regulatorio han hecho a los negocios un gran favor. Porque lo que ellos han hecho es escribir un camino al éxito para llegar a comercializar un producto que puede tener impacto, que no causa problemas para los pacientes y que puede ser, si hace bien, reembolsado. Entonces ha cambiado mi mente sobre eso. No es una barrera, de verdad, es un camino para llegar a comercialización con el más éxito posible. Y este camino consiste en varios pasos que son muy bien construidos, determinando para qué va a usar ese producto y qué quiere decir al mercado que hace ese producto. La clasificación y el camino para ser aprobado o cleared. Sin clasificación y pathway, indicación para el uso y las reivindicaciones, no puede escribir un documento de los requisitos del producto. También determina el tipo de normative testing que necesita hacer, en muchos casos el diseño del clinical trial y también de qué va a consistir tu solicitud al FDA o al AMEA. Entonces yo creo que esas son dos cosas que son muy importantes para cualquier startup recordar que regulatorio tiene impacto en toda parte de la empresa y que regulatorio no es una barrera para llegar a comercialización. Es un camino al éxito. Unas otras cosas que son bastante importantes si va a apalancar al regulatorio e integrar en el plan de negocio de la empresa. Primero, hay dos partes del regulatorio y son muy diferentes y los requisitos del tipo de personas son muy diferentes. La estrategia regulatoria, en mi opinión, es gestionada por gente de negocio con la ayuda del experto de regulatorio. Y ese experto, en este caso del desarrollo de estrategia regulatorio y con el impacto con comercialización de mercado, es la persona que pregunta mucho y empuje cuando piensa que la gente de negocio está en un camino que, bueno, no es legal al máximo o no es buena idea. La ejecuación, no ha dicho ese correcto, pero del regulatorio, este gestiona el experto de regulatorio con la ayuda de la persona de negocio, del CEO, del agente de comercialización. Y este es bastante importante porque los requisitos de esas dos partes son muy diferentes. El segundo es que yo encuentro este mucho en España, es que normalmente cuando empezar a hablar con una empresa, han pensado al regulatorio solamente en España o al máximo en la Unión Europea. Y si va a necesitar fondos de capital, desde un VC o otro tipo de inversores, es muy importante que ha considerado no solamente el mercado en los Estados Unidos, pero también el regulatorio. Y no solamente el nivel de decir que sí, vamos a ir a los Estados Unidos y buscar la aprobación del FDA, no, de entender el proceso regulatorio, la clasificación, el pathway, etc. Porque va a ser muy difícil que un VC siente tranquilo que de verdad tú puedes ir a los Estados Unidos si no tiene o tiene un mínimo de conocimiento de los Estados Unidos. Como he dicho antes, no puede pensar en regulatorio solo, solo, porque tiene impacto en todas las partes del negocio. Necesito considerarlo muy temprano en la empresa y otra vez tiene impacto en todas las áreas del negocio. Un buen amigo amiga mío y mi mentor siempre ha dicho, cuando estaba trabajando con ella, en cada reunión, cuál es la indicación de use y cuáles son tus reivindicaciones. Porque son determinantes de casi todo en tu negocio cuando estás desarrollando un producto. Unos ejemplos, cuando estás escribiendo tu indicación y las reivindicaciones necesitas eso para determinar tu clasificación y el pathway. Y todas estas cosas pueden ser, en muchos casos, ajustadas. Por ejemplo, ha estado en, ha tenido responsabilidad para un producto que, dependiendo como hemos escrito, las reivindicaciones puede ser clase 3 o P&A en los Estados Unidos o un poco más suave, un clase 2. Bueno, este tiene grandes impactos en tu negocio de timeline, de costes. Y en este caso hemos decidido usar las reivindicaciones más suaves porque hemos pensado que no va a tener mucho impacto en la comercialización con esas reivindicaciones más suaves. Entonces, estas no son cosas que son determinantes, que hay maneras de cómo escribe la indicación para el uso y las reivindicaciones, que puede cambiar tu clasificación y también el pathway regulatorio. Incluso, a veces, incluyendo en medicamentos, que puede mover un producto a un área donde no es regulado. También ha trabajado en productos donde hemos decidido hacer el clase 2, cuando de verdad existe la posibilidad de vender sin regulación. Pero, porque el mercado fue muy, con mucho ruido, mucha gente vendiendo productos no regulados, hemos decidido hacer el proceso de clase 2 para diferenciarnos en el mercado. Sin la indicación y reivindicaciones, como he dicho antes, no puede escribirse los requerimientos de tu producto, ni técnico, ni del mercado. No va a saber cuál es el clinical trial que necesita hacer. Por ejemplo, si está haciendo un producto que tiene varios endpoints potencial, por ejemplo, un dispositivo médico que es un tratamiento, si hay un endpoint que puede ser más pronto y uno que es más largo, puede ser que en algunas situaciones hay razones de hacer tu ensayo clínico con ese endpoint más corto, si el mercado es suficiente aprobado con esa reivindicación para entrar en el mercado. También, como ha dicho, ese proceso tiene mucha importancia en relación de competitive diferenciación, también de comercialización, de reembolso, de tu timeline de desarrollo, el coste de desarrollo, y todo eso son determinantes si puede encontrar capital para hacer todo este trabajo. Entonces, solamente quiero dejar con unos mensajes que yo veo muy importantes. El primero es que, antes de todo, necesitas Parísia de Regulatorio en tu empresa el más pronto posible. La última empresa donde estaba CEO, la primera cosa después de licenciar la tecnología que hemos hecho fue contratar con un experto de Regulatorio para ayudarnos en escribir la estrategia regulatoria en relación de nuestro plan de negocio. Esta Parísia necesita incluir, yo creo que yo no puedo pensar en un caso que no necesite incluir los Estados Unidos y la Unión Europea. Y cuando dice Parísia, estoy hablando de Parísia, no experiencia. Y para mí, estas son dos cosas bastante diferentes. Necesitas empezar desarrollando tu estrategia regulatoria cuando empieza el proceso de desarrollo. No después de un año, no después de dos años. Cuando empieza el proceso de desarrollo, moviendo de descubrimiento a desarrollo, o cuando el momento que firma la licencia con la universidad o el centro de investigación y tiene la tecnología en tu empresa. Primero, escribe la indicación para el uso y tus reivindicaciones para el mercado para que puede determinar las posibilidades de clasificación y el pathway. Y después, escribe el business plan. Y de verdad, muchas veces puede ser que lo que ha decidido del indication for use y market claims, cuando escribe el business plan no son viable desde el punto de vista de inversión o de comercialización o de diferenciar en el mercado y necesita volver y refinar. Y este es un proceso circular hasta que llegar a un punto que tiene un plan de negocio incluyendo tu proceso regulatorio que está invertible y tener posibilidades de éxito en el mercado. Entonces, solo voy a terminar como ha empezado. Que begin with the end in mind. If you don't know where you're going, you'll end up somewhere else. Gracias. Muchísimas gracias, Todd, porque además te has adaptado a los tiempos. Muy bien. Pues Lidia, ahora también deleitanos tú con tu charla, con tu experiencia. ¿Estáis viendo una presentación? Sí, sí, sí. Está bien, Lidia. Perfecta. Magnífico, magnífico. Bueno, pues yo primero de todo lo que quiero decir es que a Todd, que muchas gracias porque, bueno, así veo que la presentación no me pasa. Entonces, a ver. A ver, así. ¿Veis qué pasa? ¿Veis la segunda slide? Sí, perfectamente. Vale, ahora ya le he pillado el truco. Vale, pues primero de todo quiero dar muchas gracias a Todd porque realmente, o sea, el destruir el mito de que Regulatory es una barrera y ver Regulatory como una oportunidad para las empresas startups y para las empresas que hacen investigación y desarrollo es mi guerra y uno de los motivos por los que voy a trabajar cada día desde hace años, ¿no? Entonces, realmente, es una idea que creo que poco a poco pues ha ido calando en las organizaciones, ¿no? Porque antes es cierto que Regulatory se veía como estas personas antipáticas que siempre nos dicen lo que no se puede hacer, ¿no? O lo que las cosas van a tardar mucho como aquel grupo de profesionales que pues están facilitando que el producto llegue al mercado en un tiempo más corto y con una inversión que sea dentro de lo razonable pues la mínima posible. También otra cosa que me ha gustado mucho de lo que ha dicho Todd es el tema de la visión global o sea, de la visión global a nivel mundial ya no existen los desarrollos solamente para un país o para un grupo de países, ¿no? Ahora los desarrollos son mundiales y también lo de poner la mirada en el final del camino. Entonces, yo voy a dar un poco mi charla en función de exactamente los mismos parámetros que ha dicho Todd pero un poco enfocados a las acciones operativas en las que podemos pensar dentro del entorno regulatorio. Lo he enfocado más quizás a pharma que a medical device pero también vamos a ver una pincelada rápida sobre medical device, ¿no? Entonces, bueno, aquí en esta slide vemos que tenemos una gran variabilidad de productos y terapias con los que podemos trabajar, los medicamentos clásicos, medical device, los combination products no hemos de olvidar que son una combinación de los dos anteriores, tecnologías nuevas que están emergiendo como los human organon chips, el software como medical device y el campo de la inteligencia artificial y machine learning aplicado a múltiples campos y estamos viendo pues una revolución en todo esto. Entonces, un poco para poner los puntos sobre lo que es la estrategia regulatoria, vamos a hacer un primer bloque sobre productos, sobre medicamentos, perdón. Sobre medicamentos, a ver, o sea, tenemos delante nuestro un flujo de desarrollo clásico pues la verdad, bastante largo que son años que pueden ser entre 10 en un desarrollo récord, por ejemplo, un Rasemic Switch o un Repurposing o 20 en una nueva entidad química con una fase de desarrollo, una fase de laboratorio, preclínica, clínica, la evaluación regulatoria y el postmarketing. Aquí dijéramos que ¿cuál va a ser nuestro trabajo? Porque claro, el aprovechar las oportunidades y el aplicar la regulatoria desde el momento cero se hace en base a una serie de operaciones. Entonces, estas operaciones se intensifican y hay mayor número de interacciones con las autoridades regulatorias conforme avanzamos en este camino. Entonces, un poco para que veamos los entornos generales en los que nos movemos. Como ha dicho Todd, tenemos que considerar la globalidad, ¿no? Entonces, cuando consideramos las dos principales regiones regulatorias, Europa y Estados Unidos, nos encontramos en entornos totalmente diferentes. Para empezar, en Europa nos encontramos con 28 Estados miembros más tres Estados del espacio económico europeo con 24 idiomas, con una entidad que un poco está por encima de todo y lo regula que es la Comisión Europea con su Dirección General de Salud. Esta tiene 32.000 empleados, un 2%, 2,2% pertenece a la Dirección General de Salud y una agencia reguladora a nivel global europeo que es la EMA con 900 empleados que se trasladó de Londres a Ámsterdam en 2018 pero un 24% de los empleados no se movieron con lo cual están un poco ahora en este momento en fase de, bueno, pues recuperar efectivos. Pero es que a la vez tenemos aquí una serie de agencias de autoridades nacionales competentes que no desaparecen porque es la EMA y cada una tiene su potestad. Además, estas están englobadas en la Head of Medicine Agency y además aquí tenemos también algo que se llama el Clinical Trials Facilitation Group que hace un poco de regulación de los Clinical Trials. Y además tenemos todo el elenco de organismos notificados para los Medical Devices. Ahí está. Entonces, para ahí los comités éticos para los Clinical Trials Applications. Además, para agregarle un poquito más de complejidad pues tenemos esta regulación de Clinical Trials en transición y en transición también la regulación sobre dispositivos médicos y diagnósticos in vitro. Vale, pues entonces en contraposición en Estados Unidos ¿qué tenemos? La FDA lo regula todo. Es el organismo único. Tenemos desde los fármacos las small molecules los medicamentos biológicos y los Medical Devices. O sea, como habéis visto la EMA no regula los Medical Devices sino solamente los medicamentos. Entonces, un poco la diferencia de complejidad y las diferencias de estrategia que vamos a tener que hacer en Europa pues tendrán que tocar y tendrán que tener pues muchas más tenemos muchas más opciones con que jugar. Si hablamos un poquito bueno, o sea, ¿cómo movemos toda esta maquinaria? O sea, ¿qué actividades por ejemplo en Estados Unidos son de algún modo opcionales o de algún modo obligatorias? Por ejemplo, todas las que están escritas en rojo la presentación de un IND, un pre-NDA meeting, un NDA la presentación del registro, el NDA el New Drug Approval, el IND Annual Report, el mantenimiento del IND, el cumplimiento de GMP, un pediatra que está de plan, y el propio Tarinem Review son acciones obligatorias. Luego tenemos toda una serie de acciones que son a voluntad del sponsor o de la compañía, como los pre-IND meetings, como las designaciones como Orphan, Drag, o como los programas lo que le llamamos Expedited Pathways o programas o designaciones que nos permiten acelerar el desarrollo de un modo u otro. Estos son importantes elementos de estrategia regulatoria. Por ejemplo, si vemos los de la FDA en 30 años de historia, podemos optar a toda una serie de designaciones o pathways que son como el Accelerated Approval, el Priority Review, el Fast Track, el Breakthrough, el ERMAT para los medicamentos de terapias avanzadas, algunas designaciones de medicamentos anti-infecciosos, las enfermedades raras pediátricas y las enfermedades raras tropicales, la cualificación de biomarkers y últimamente los meetings Interact y los meetings para biosimilares. Todo esto es un poco un programa que aparte de los meetings regulares ofrece la FDA. ¿Qué es esto? Pues realmente tenemos que establecer una estrategia de qué programas vamos a elegir cómo, cuándo y en qué tiempo para maximizar nuestras oportunidades y el diálogo. Si hacemos un poquito el paralelismo con Europa en las diferentes etapas de desarrollo pues tenemos como paralelo los meetings de Scientific Advice que sustituyen a los meetings a los pre-INDS luego tenemos también programas de Clinical Trial Application que aquí la diferencia es que en Estados Unidos presentamos un único IND para un desarrollo de una molécula y aquí presentamos múltiples Clinical Trial Applications tenemos también el Pediatric Investigation Plan los pre-submission antes de proceder a la solicitud de registro y diferentes Pathways y Designations y hacemos un poquito también un paralelo con lo que sería en la FDA ¿qué ofrece la EMA? ¿qué nos está ofreciendo? Pues en 25 años de historia desde 1995 pues el Scientific Advice Protocol Assistance que se puso en marcha desde el principio Accelerated Assessment la aprobación condicional la certificación los ITF Briefing Meetings Qualification de Nuevas Metodologías el Prime y algunos tipos especiales de Scientific Advice entonces para que veáis o sea lógicamente de todos estos elementos operativos podemos hablar durante una jornada de 8 horas pero me han dado 20 minutos y entonces voy a intentar exponer un poco lo más rápido posible tomando el hilo de lo que decía Todd de decir vale pues en cada reunión vamos a exponer cuál es nuestra indicación cuál es nuestro goal cuál es nuestro final del camino la indicación y los endpoints las reuniones de Scientific Advice con la EMA de alguna forma nos sirven para discutir con las autoridades regulatorias nuestra indicación nuestro endpoint y en cada punto del camino pues ir irlo viendo con ellos entonces por ejemplo tenemos diferentes tipos de Scientific Advice el básico de alguna manera que es que yo voy a preguntar a la EMA tiene un procedimiento claro no es ir allí a preguntar y oiga que me aconseja que haga no hay que hacer un briefing package muy bien hecho elaborado por ejemplo si va a GSK o AstraZeneca va a pagar por preguntar como unos 90 mil euros así por preguntar y que ocurre que si somos una small medium enterprise si somos una orphan drug no tenemos ningún tipo de pago también otra cosa muy importante son los Scientific Advice que se pueden hacer en paralelo en paralelo quiere decir que como ha dicho un punto muy importante es voy a tener reembolso para mi medicamento en el futuro pues puedo preguntar hacer un Scientific Advice paralelo de la EMA con las agencias de tecnología con los pagadores entonces aquí voy a tener un tiempo más largo y voy a tener una consulta a ambas entidades la científica a la EMA y la relacionada con el reembolso con los qualis a una agencia de tecnología también puedo hacer un paralelo EMA FDA esto a las compañías les gusta menos y tienden a hacerlo una vez aquí y una vez allí entonces de todas estas fees vamos a tener un 90% de reducción para las Small Medium Enterprise también como decíamos para que haya más complejidad también podemos hacer asesoramientos nacionales es importante a veces porque tenemos más familiaridad y ahora recientemente y esto sí que es novedad en este mes de febrero la EMA lanzó un programa piloto un programa piloto en realidad este recuadrito estaría aquí en medio porque es un paralelo de la EMA con las autoridades nacionales entonces esto pues también es un programa piloto que se acaba de iniciar en el mes de febrero y finalmente un Scientific Advice para biosimilares y también un tipo de Scientific Advice que es la evaluación de nuevas metodologías ¿de acuerdo? que no se ajusta exactamente al desarrollo de un medicamento sino que es una tecnología para evaluar como por ejemplo para un companion diagnostic o otro tipo de otro tipo de metodología si nos fijamos un poquito destaca muchísimo esto es una estadística global vemos que de casi siete mil reuniones de Scientific Advice que se han producido en estos 25 años desde 1995 son mayoritarias las de Scientific Advice y tenemos unas poquitas cerca de mil de protocol assistance que corresponde a Orphan Drax pero fijaros que el número de procedimientos de asesoramiento científico para terapias avanzadas es decir terapia génica terapia celular y ingeniería de tejidos pues es un porcentaje muy importante si lo miramos sobre el total más cosas bueno y esto hasta aquí una pincelada muy rápida sobre lo que es medicamentos y ahora muy breve sobre lo que es el desarrollo de Medical Device a ver la filosofía aunque es la misma que es llegar al mercado con una terapia tiene un escenario regulatorio totalmente distinto aquí tenemos estas entidades que son aunque es también la Comisión Europea la que redacta la legislación tenemos los organismos notificados que son las entidades que van a dar la certificación en Europa por contraposición a la FDA que se mantiene como organismo regulador en Estados Unidos entonces aquí he puesto una serie de preguntas que nos deberíamos hacer cuando desarrollamos un Medical Device o un in vitro diagnostic no me voy a parar mucho por falta de tiempo porque creo que me quedan como unos tres minutos pero bueno básicamente es esencial tomando el ejemplo que decía Todd bueno cuál es mi clasificación porque mi clasificación de Medical Device me va a determinar el pathway regulatorio y el time to market entonces bueno conocer primero de todo hay una pregunta mucho más básica bueno yo no me he presentado a mi empresa Asphalion somos una empresa de más de 100 personas y tenemos un departamento que hace el servicio de toda la parte regulatoria de Medical Device pues muchas empresas vienen sobre todo startups vienen diciendo lo que estoy desarrollando es un Medical Device o no porque puede caber la duda primero esa es la primera pregunta o es un borderline o dónde estoy en qué marco regulatorio bueno y si es si es un Medical Device cuál es su clasificación y dónde dónde estoy si es un software todavía más ahí todavía hay más dudas ahora vamos a ver un poquito de de ejemplo y luego cuál es el plan que debo definir para el cumplimiento regulatorio de los requisitos entonces un poco si vemos cuáles serían los pasos principales de la estrategia de regulatoria para hacer un camino regulatorio un regulatory roadmap para un Medical Device sería hacer bueno pues un análisis de viabilidad una evaluación de mi clasificación los requerimientos los milestones y finalmente iríamos a un CE marking esto hablando de en el territorio de Europa entonces un poco si vemos los development milestones pues bueno como siempre empezar por definir qué quiero definir el intended purpose definir los claims es que Todd realmente me ha se ha anticipado bastante a todo esto entonces diseñar un prototipo en base a eso evaluar los riesgos hacer test y verificaciones optimizar el diseño reevaluar los riesgos validar y establecer el risk benefit profile con lo cual bueno entro otra vez en el ciclo de mejora qué tenemos tenemos en Medical Device y en In Vitro Diagnostics dos clases la clase 1 y la clase A en In Vitro que sólo estas y de la 1 hay todavía algunas excepciones que son los estériles que miden la administración de un medicamento en los que puedo hacerme yo una autocertificación pero para todas las demás clases superiores de 2A en adelante y de clase B en adelante voy a necesitar un organismo notificado que me haga la certificación entonces ahí voy a tener que empezar a buscar qué organismo notificado es más adecuado para mí o me siento más cómodo trabajando ¿de acuerdo? entonces bueno pues ahí el marcado CE por un organismo notificado me da derecho a la comercialización en todo el territorio europeo claro muchas veces también nos vienen dudas de qué es Medical Device que sería la parte azul o In Vitro o un diagnóstico In Vitro entonces tengo múltiples a ver de alguna manera el mundo del Medical Device y el In Vitro Diagnóstico es complejo porque la variabilidad en los tipos que tengo posibles es mucho más es mucho más amplia la clasificación también otra pregunta muy frecuente que nos hacen yo estoy desarrollando un software ¿esto es un Medical Device? pues depende de para qué lo utilices si lo utilizas solamente como un sistema de información y no tomas ninguna decisión médica ni de diagnóstico y ya está pues no es un Medical Device y no necesita hacer nada sencillamente una validación del software pues a nivel industrial como cualquier otra cosa tampoco los sistemas de comunicación pero si yo ya voy a tomar a soportar alguna decisión médica entonces sí por ejemplo el caso de que a ver es que tengo un software aquí que me avisa de cuándo debo beber agua ¿vale? entonces eso vale pues si me avisa de cuándo debo beber agua y yo soy una persona sana que me dice oye pues mira cada hora acuérdate de beber un vaso de agua o no has bebido sufrir pues eso es un sistema que de de vida saludable y no sería un Medical Device ahora si yo un sistema de cuándo hidratar a una persona que se encuentra en una situación crítica en una UCI y necesita un nivel dado de hidratación o una persona que necesita un sistema que es para tomar una decisión médica entonces dependiendo de ese claim sí sería un Medical Device y es otro ejemplo de lo que decía Todd importante que los calendarios de la MDR de la Medical Device se han pospuesto no se espera que se pospongan los de in vitro diagnostic por tanto hay que tener en cuenta que uno de los principales impactos y que esto afecta en la estrategia regulatoria es que tanto para software como para in vitro diagnostic lo que hace la nueva regulación es que en la antigua regulación un 80 o 90% eran de autocertificación y solo un 10 o 20% iban por organismo notificado y ahora este rectángulo se ha invertido a ver pensad que con la nueva regulación solamente un 10 o un 20% de los softwares o de los in vitro diagnostics van a ser self certified y un 80 o 90% vamos a necesitar un organismo notificado y esto es uno de los principales mensajes que a lo que nos lleva entonces un poco el global overview de el desarrollo de un medical device pues estaría aquí en 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 este esquema y bueno no me extiendo más espero no haberme excedido mucho del tiempo y daros las gracias para cualquier cosa que queráis ampliar o preguntas pues a vuestra disposición muchas gracias Lidia pues muy interesante y ahora seguimos con Ezequiel que nos va a contar un poco la experiencia con su empresa también bueno buenas tardes bueno en primer lugar gracias a Lourdes por invitarnos y gracias también a Todia y a Lidia voy a continuar un poco lo que ha estado comentando Lidia respecto a medical device yo me voy a centrar sobre todo en en esa parte vale en la parte de marca 12 voy a ver si puedo compartir la pantalla la veis si la ves muy bien Ezequiel gracias vale perfecto vale bueno yo como comentaba me voy a centrar más en la en la parte de medical device sobre todo la parte de marca 12 creo que bueno lo que mi experiencia me indica y lo que hacemos en nuestra empresa básicamente pues eso ayudar a las empresas a obtener el mercado C para que puedan poner su producto en el mercado nosotros nos dedicamos a muchísimos o tocamos muchas directivas del mercado C una de ellas entre ellas el tema de productos salitarios yo como he planteado un poco esto y creo que bueno espero que sea ilustrativo sobre todo para las empresas que también están asistiendo es un poco que bueno la gente cuando termine cuando salga de aquí cuando terminemos con este mitad puedan bueno tener una idea muy sonera pero clara de que es el mercado C y por qué hay que hacer este mercado C como veréis he plantado unas preguntas muy sencillas qué, por qué, cuándo, quién y cómo se debe hacer el mercado C y vamos ahí un poco navegando entre esas preguntas y vamos ahí intentando responder todo lo que lo que nos supone ¿qué es el mercado C? bueno el mercado C es una marca que es obligatoria para la gran mayoría de productos existen más de 20 directivas de nuevo enfoque que aplican a diferentes tipos de productos y si una de esas directivas o reglamentos de aplicación a tu producto para poder poner el producto en el mercado europeo es necesario que se deba hacer ese mercado C ¿qué implica? implica un cumplimiento de unos requisitos mínimos de seguridad y salud esos requisitos mínimos de seguridad y salud son básicamente o van dirigidos para el usuario es decir la idea de estas certificaciones es que el producto cuando llega el usuario sea seguro y no pueda generar ningún tipo de riesgo o al menos que llegue con los riesgos totalmente minimizados como han comentado antes mis compañeros es un pasaporte europeo el mercado C está basado en directivas y reglamentos emitidos por la Comisión Europea con lo cual da presunción de conformidad que el producto vaya con dicho marcado C y además supone una uniformidad de producción la idea que tienen las o bueno la idea que plantean las directivas y reglamentos no solamente es que el producto cumpla y que se deba gastar el expediente y una serie de ensayos y demás sino que también la producción una vez se obtiene dicho marcado C sea uniforme es decir está muy bien que el producto cumpla al principio pero luego ese producto se va a vender y debe de continuar con esa uniformidad con lo cual hay muchas directivas y reglamentos que incluso nos indican que hay que implantar un sistema de calidad que en muchas ocasiones va unido de una norma o de una norma que todo el mundo conocemos como la ISO 9001 en caso de dispositivos electrónicos y otro tipo de directivas o la ISO 13485 en el caso por ejemplo de productos sanitarios como comentaba ¿a qué productos afectan al mercado C? pues bueno a productos que estén incluidos en el ámbito de aplicación de directividad de mercado C hay unos cuantos ejemplos nos vamos a centrar sobre todo en productos sanitarios y después veremos qué debe de cumplir un producto para que se pueda considerar productos sanitarios desde el punto de vista de que entre en la distribución de que nos plantea el reglamento además como comentaba el mercado C o por qué se debe aplicar el mercado C básicamente porque nos permite o le permite más bien a los fabricantes poder vender en todo el espacio Schengen que no solamente como comentaba con Lidia no solamente son los países de la Unión Europea sino también los adheridos al espacio económico europeo ¿cuándo se debe realizar el mercado C? cuando existan directivas y reglamentos de aplicación que exijan dicho mercado C el mercado C va a ser obligatorio y aquí sí que quiero remarcar eso porque nosotros en nuestra experiencia en muchas ocasiones lo primero que tenemos que evaluar cuando se ponen las empresas en contacto con nosotros es si realmente le aplicaron el mercado C porque hay productos que como tal no tienen la aplicación del mercado C y muchas veces nos llegan empresas con la necesidad porque incluso hay otras empresas o incluso hay ayuntamientos y pues eso entidades públicas que le solicitan el mercado C muchas veces por desconocimiento muchas veces se solicita el mercado C como una marca de calidad pero realmente el mercado C efectivamente va a marcar una calidad mínima pero no te va a diferenciar de la competencia porque al final todo el mundo que sea a los que le aplique dicho mercado debe de hacerlo todo había comentado también una cosa en su timeline que era muy importante y yo lo vuelvo a remarcar y es que se debe tener en cuenta la regulación del mercado C antes de la puesta del punto en el mercado el mercado C o cualquier otra regulación ¿por qué? porque al aplicar una marca como por ejemplo puede ser el mercado C vamos a tener que estudiar una serie de directivas y reglamentos que nos van a llevar a utilizar una serie de normas en muchos casos normas harmonizadas con dichas directivas y reglamentos que en dichas normas al ser normas técnicas ya sí que plantean pues requisitos y requerimientos que debe de cumplir el diseño del producto con lo cual es muy importante coger a tiempo digamos la consulta es decir que la gente se ponga en contacto con nosotros o que tengan en cuenta el marcado C en su diseño porque sí que es verdad que nos encontramos muchas veces con la problemática de que el producto en ocasiones ya está diseñado con lo cual a la hora de ver por ejemplo tener que hacer ensayo en laboratorio y que no salga bien tener que cambiar el diseño del producto pero es que hay muchas veces y esto es una pena decirlo es muchas veces que el producto ya está puesto en el mercado y se ponen a vender y luego cuando alguien le solicita el marcado C o cuando le da por leer o se encuentran con algún tipo de artículo o algo sobre el marcado C vienen con las prisas entonces es muy importante hacer esa divulgación de que la gente y las empresas sepan lo que es el marcado C y que sepan que es algo que hay que tener en cuenta es decir es como el cabrón bar y sabe que tiene que haber una licencia de apertura como comentaba es muy recomendable empezar o tenerlo en cuenta ya desde la fase de diseño de forma que a la hora de diseñar parte del producto sobre todo cuando hablamos por ejemplo de puntos electrónicos que tienen que pasarlo con un ensayo de laboratorio que va a marcar la compatibilidad electromagnética del producto que en el caso de que por ejemplo no esté bien enseñada la placa PCB va a dar muchos problemas en ese laboratorio pues que podamos ayudar al fabricante y que tenga en cuenta que el diseño es muy probable que cambie al aplicar las normas de evaluación y bueno como ya se ha comentado en su caso el marcado C se obtiene tras la revisión de la documentación técnica y o el sistema de calidad por un organismo notificado esto es más general vale porque aquí no está aplicado aplicado exclusivamente a productos sanitarios sino a cualquier tipo de producto ¿quién es el responsable de hacer el mercado C? Básicamente el fabricante pero ¿quién va a ser el fabricante? el fabricante es la persona o la empresa mejor dicho que fabrica el producto que diseña y ha fabricado el producto y lo pone en el mercado pero también se considera fabricante a quien subcontrata la fabricación del producto y le colocan su propia marca o de evaluación de comercial esto también nos pasa muchas veces gente que o empresas que fabrican su producto o que mejor dicho que traen un producto por ejemplo de China pero le estampan su marca sin ir más lejos hace poco con unos patinantes eléctricos nos pasó eran unos patinetes que era una marca blanca le pusieron su marca y cuando hicieron el control de mercado la comunidad autónoma pues claro le solicitaban el mercado C pues no tenían ese mercado C porque el mercado C era de la empresa china y de hecho les conllevó una sanción administrativa se incluye también a las responsabilidades del mercado C a quien cambie la aplicación o característica de un producto es decir a quien pueda modificar un producto y modifique el diseño de ese producto es muy probable que haya que reevaluar dicho marcado C y una cosa que una fórmula que me gusta siempre poner en las presentaciones es que en muchas ocasiones cuando es una combinación de varios productos cuando por ejemplo estamos hablando de un equipo electromédico con una con una con una con una con una con una serie de electrónica con un software y hay veces que nos llegan los fabricantes y dicen no pero es que mi producto tiene todas las partes tienen marcado C y hay muchas veces que no entienden que aunque todos los componentes tengan marcado C el producto debe de ser evaluado en conjunto es decir que no la suma de todos los marcado C da lugar a un marcado C final bueno aquí voy a pasar rápidamente el tema del importador es parecido a un fabricante con la única diferencia es que el importador tiene la responsabilidad de asegurarse que el producto que introduce en el mercado tiene marcado C en el caso de que lo quiera importar sin marcado C tiene que saber que la responsabilidad va a ser suya y tendrá también que llevarlo a cabo como si fuera un fabricante aquí bueno es un poco un roadmap de cómo se debe hacer el marcado C ya hemos hablado de esto a lo largo de la tarde con lo cual voy a ir más rápido básicamente identificar primero las directivas reglamentos que pueden ser de aplicación verificar dentro de esas directivas reglamentos qué requisitos esenciales afectan a mi producto determinar si existen normas armonizadas que pueda utilizar para cumplir con esos requisitos esenciales es decir que pueda cubrir con todas las normas que están a disposición pueda cumplir con los requisitos que me aplican seleccionar un procedimiento de evaluación de la conformidad y determinar si interviene un organismo notificado en el caso del producto sanitario cuando es clase 1 estéril de medición o superior elaborar dicha documentación técnica además de realizar ensayos de laboratorio aquí también entraría toda la parte de la evaluación clínica evaluación preclínica en caso de que un organismo notificado tenga que hacer esa revisión revisar la documentación ensayos y en el caso de productos sanitarios también el sistema de calidad y una vez que el organismo notificado digamos ha revisado todo y da la conformidad y emite el certificado de marcado CE si el propio fabricante emitirá su propia declaración de conformidad dependiendo del tipo de normativa que haya aplicado y colocará el marcado CE final aquí ya entrando un poco en marcado de productos sanitarios bueno esas son las antiguas directivas de productos sanitarios de productos sanitarios implantables y de diagnósticos in vitro como ha comentado Lidia a partir de mayo del 21 entran en vigor los nuevos reglamentos perdón entra en vigor solo el de productos sanitarios el 746 entra en 2022 es verdad que se ha retrasado tenía que haber entrado en mayo de este año pero con el tema de todo lo que estamos viviendo con la pandemia de COVID-19 se ha tenido que retrasar un año más ¿y qué es un producto sanitario? bueno esta es la definición del producto sanitario que aparece en el reglamento es un básicamente lo que se indica es que es un instrumento dispositivo equipo programa informático implante reactivo que solo o en combinación ¿vale? con otros productos hace una de esas funciones y es muy importante tener en cuenta que para que sea producto sanitario y es decir para que primero podamos evaluar el producto como producto sanitario determinamos que entra dentro de esta definición por eso marco sobre todo tres conceptos enfermedad, lesión o discapacidad sí que es verdad que existen más como productos de control de apoyo a la contención a la limpieza desinfección pero sobre todo es muy importante tener en cuenta la definición del producto sanitario nosotros cuando nos entra un cliente lo primero que hacemos es eso preguntarle el uso previsto del producto y intentar encuadrarlo dentro del propio reglamento aquí si voy a ir un poco más rápido simplemente he puesto esta diapositiva porque hay una ampliación que ya no solamente es para productos sanitarios están los productos sanitarios sin finalidad médica este anexo ha sido incorporado en el nuevo reglamento de productos sanitarios ya en España con el Real Decreto 1591 teníamos una regulación que ya regulaba el alente de contacto sin finalidad sin finalidad médica sin graduación todo el tema de implantables para micropigmentación y demás y ahora el nuevo reglamento de productos sanitarios ha hecho ha ampliado con un anexo 16 a esos productos la aplicación del marcado C en este caso cambiará no se evaluará de forma igual con productos sanitarios un ejemplo claro es que no tienen evaluación clínica porque no se puede evaluar que estos productos tengan una finalidad médica pero si tendrán por ejemplo una evaluación de funcionamiento en la que habrá que evaluar el funcionamiento seguro del producto perdona es que ya te perdona porque me parece muy interesante lo que estás contando pero estamos entrando muy en detalle y me da cosa porque Marta también tiene que comentar muy rápido que me quedan dos o tres y lo dejo ¿vale? genial porque luego tendremos una específica de productos sanitarios así que podemos avanzar un poco más perfecto perfecto nada simplemente indicar lo que habían comentado las clasificaciones a las que le aplica organismo notificado tener en cuenta que los productos sanitarios a medida no llevan marcados C aunque sí que tienen que cumplir con la con una serie de requisitos de real del reto 1591 ¿vale? y bueno y ya simplemente había puesto unos ejemplos de algunos productos sanitarios de clase 1 clase 1 estéril clase 1 con función de medición ¿vale? clase 2A clase 2B y clase 3 iba a hablar un poco sobre ellos pero bueno ya está y simplemente tener en cuenta que hay un requisito particular en España que todos los fabricantes de productos sanitarios tendrán que obtener una licencia de funcionamiento autologada por la agencia de medicamentos que tendrán que obtenerla antes de comenzar con la comercialización del producto con esto acabo muchísimas gracias Ezequiel disculpa pero también quiero que Marta cuente un poquito y sobre todo también quiero la gente que se sienta también tranquila que puede preguntar puede utilizar el chat o puede utilizar directamente o sea esto la idea es que sea muy informal porque yo lo que muchas veces me encuentro es que las empresas no saben ni por dónde empezar ¿no? entonces que preguntéis sin problema y ya tienes tú el acceso ¿no Marta? fenomenal no sé si veis ya mi pantalla sí perfectamente Marta muy bien vale bueno lo primero que quiero decir lo primero que quiero hacer es daros las gracias a ti Lourdes y al parque por contar con nosotros para esta iniciativa que nos parece súper interesante un poco por lo que tú comentabas para que todas las empresas que estamos en el parque podamos cooperar entre nosotros y podamos beneficiarnos puntualmente de lo que somos capaces de ofrecer unos y otros y tengo que dar las gracias también a los tres magníficos ponentes que me han precedido que han hecho una explicación fenomenal de todo el de todo lo que es el entorno regulatorio tanto en pharma como en producto sanitario a mí me queda ya muy poquito más por contar de hecho creo que no voy a contar nada nuevo que no hayan contado ellos porque ya te digo han tocado todos los todos los palos y han dado una visión muy general de todo lo que de todo lo que tenemos enfrente pero bueno sí que os quería comentar que nosotros somos una empresa de servicios que estamos ubicados en el parque y estamos especializados en el sector farmacéutico y sanitario y acompañamos a las empresas en bueno en todos los requisitos que pueden ir surgiendo desde desde las fases de desarrollo hasta las fases de comercialización sobre todo estamos especializados en todo lo que es validación cualificación validación de sistemas informáticos y por eso mi presentación de hoy va un poco más enfocada hacia software como producto sanitario yo la verdad es que no he profundizado tanto como ellos un poco por la idea que yo que me habías transmitido tú de que era algo un poco introductorio que luego habría jornadas específicas para hablar además he visto que hay una específica que habla de software como producto sanitario con lo cual era un poco dar una idea general y una idea global de todo lo que nos enfrentamos cuando queremos comercializar un software y resulta que es producto sanitario entonces en primer lugar ya os digo me apoyo mucho en todo lo que habéis comentado vosotros antes entonces no voy a entrar mucho en más ya nos queda poco tiempo no voy a entrar mucho en detalle porque ya lo habéis comentado vosotros simplemente unas pinceladas de todas las connotaciones que conlleva el hecho de que el software que tenemos entre manos se pueda considerar producto sanitario en primer lugar nos tenemos que presentar que preguntar eso exactamente mi software es un producto sanitario entonces para eso tenemos que tener clara la definición de producto sanitario ya nos lo has explicado fenomenal de cequiel solo recordar que al final tiene que ser un producto que esté destinado para alguna de estas de estas finalidades para diagnóstico prevención seguimiento pronóstico tratamiento o alivio de una enfermedad de una lesión de una discapacidad es decir finalidad médica o bien como tú decías investigación obtención de muestras y demás pero sí que es verdad que tenemos que tener claro que nuestro software tiene esa finalidad médica ¿no? y que puede estar englobado dentro de esta definición de la directiva y que no ejerce su acción principal por mecanismos farmacológicos inmunológicos y metabólicos el software es difícil que tenga estas acciones ¿no? hay otro tipo de productos que entran más en esta frontera son medicamentos son productos sanitarios en el caso del software está más claro y también tenemos que tener claro qué significa producto sanitario de diagnóstico in vitro que es cualquier producto sanitario es decir que cumple la definición de producto sanitario pero que además se utiliza pues para el tratamiento de muestras procedentes del cuerpo humano y en la definición de producto sanitario de diagnóstico in vitro ya se encuentra recogido un programa informático un sistema informático en el propio reglamento y el producto sanitario de diagnóstico in vitro al final su finalidad tiene que ser eso proporcionar información sobre las muestras que está procesando pues sobre el estado fisiológico sobre deficiencias sobre disposición de enfermedades en fin también desde un punto de vista con finalidad médica entonces tenemos un marco regulatorio amplio que rodea los productos sanitarios pues aquí os he puesto las referencias de los reales decretos actuales que se modificarán o desaparecerán mejor dicho en el momento que entren en vigor los reglamentos las directivas que están actualmente en vigor y los reglamentos que como ya han explicado los anteriores ponentes pues entran en vigor en mayo del 21 o en el 2022 entonces es un entorno regulatorio complejo que ahora mismo está cambiando y que y que bueno que es necesario que conozcamos bien si efectivamente nos vamos a embarcar en esta aventura del software como producto sanitario estoy muy de acuerdo también con todo en lo que se refiere al impacto de la estrategia regulatoria sobre todo el resto de la compañía es decir al final la estrategia de la compañía toda la estrategia de la compañía tiene que estar alineada con la estrategia regulatoria porque tiene un impacto muy significativo en todos los demás ámbitos de la empresa entonces en resumen ¿cómo sabemos o qué preguntas nos hacemos para saber si nuestro software es producto sanitario o no? Fundamentalmente estas dos ¿tiene mi software un propósito médico conforme a lo que hemos revisado en las definiciones de producto sanitario que contempla como producto sanitario y producto sanitario y diagnóstico in vitro? ¿vale? Y además ¿genera nueva información? como decía ¿se utiliza para tomar una decisión médica ¿genera información nueva a partir del procesamiento de esas muestras de esas imágenes de esos datos o simplemente archiva almacena transmite hace búsquedas en ese caso no sería producto sanitario consideraríamos que el software es producto sanitario si se cumplen estas dos grandes grandes preguntas ¿no? También tendríamos que tener en cuenta si el producto sanitario está destinado o sea si el software está destinado al beneficio de un paciente o por el contrario se utiliza pues por ejemplo con fines de estadística o para recopilación de información big data podríamos decir en ese caso se saldría también de la definición de producto sanitario entonces una vez si ya tenemos claro que nuestro software se considera o se debería considerar un producto sanitario pues ahora lo que hay que hacer es no tener miedo y afrontar este reto bueno con conocimiento de causa digamos ¿no? En primer lugar me tendría que preguntar ¿qué quiero ser con respecto a ese software? Es decir ¿quiero ser el fabricante? ¿quiero ser un representante autorizado? ¿quiero ser un distribuidor? ¿quiero ser un importador? ¿o no quiero ser nada? porque ahí como decía os decía Ezequiel el fabricante es el que se declara como tal en el etiquetado no necesariamente es el que hace las actividades de fabricación sino es el que pone su nombre al producto por tanto yo a lo mejor puedo ser el que lo fabrica físicamente pero el que lo pone en el mercado su nombre es otra persona por tanto yo no soy ninguna de estas figuras o al revés yo quiero ser el fabricante pero no tengo capacidades no tengo los medios técnicos para hacer las operaciones físicas de fabricación del producto entonces lo tengo que subcontratar a otra empresa entonces en función de la figura que yo decida que quiero ser la estrategia es totalmente diferente y la vía que tengo que seguir a nivel regulatorio es totalmente diferente la figura que yo elija condiciona ¿qué necesito? ¿necesito una licencia previa de funcionamiento? es decir esto es en España en España los fabricantes y los importadores necesitan que la agencia les autorice previamente sus instalaciones no hablamos del producto hablamos de las instalaciones entonces si voy a ser el fabricante o el importador necesito dar este paso necesito la licencia previa de funcionamiento voy a necesitar un responsable técnico voy a necesitar instalaciones y medios para hacer las operaciones de fabricación o no porque las voy a subcontratar voy a necesitar un sistema de gestión de calidad en base a la ISO 13485 voy a necesitar seguros trámites legales y demás entonces en función del tipo de figura que yo quiera ser tendré que plantear qué necesidades tengo para poner en marcha la compañía digamos y por otro lado el producto lleva su vía también para poder ponerse en el mercado entonces en primer lugar tendré que clasificarlo en base a las reglas de decisión que recogen las directivas y los reglamentos y como se trata de un software porque estamos hablando todo el rato de un software pues tendré que hacer todo lo que conlleva la gestión del ciclo de vida del software desarrollar el software validar el software y todo esto conforme o sea con un punto de vista de producto sanitario al final como decíamos al principio necesitamos saber a dónde queremos llegar para saber qué tenemos que hacer qué pasos tenemos que dar por tanto si mi software es producto sanitario tengo que plantear una estrategia de ciclo de vida y de evaluación del software acorde a los requisitos aplicables para producto sanitario después tengo que hacer una evaluación de riesgos en base a la ISO 14971 tengo que hacer tengo que preparar un technical file muy completo que imagino que entraremos en más detalle en las jornadas específicas que van a hablar de producto sanitario de qué contenido tiene que tener este technical file pero al final es un expediente en el que se describe perfectamente el producto desde su diseño fabricación la evaluación clínica la seguridad la validación la evaluación de riesgos toda la información que rodea el producto y eso será objeto de evaluación por un organismo notificado y al final obtendremos el mercado CE es muy importante también lo que se ha comentado de la elección del organismo notificado en Europa el fabricante puede elegir el organismo notificado que quiera para evaluar su producto y para obtener el mercado CE entonces es importante al seleccionar el organismo notificado hacerlo teniendo en cuenta pues un poco lo que se comentaba que estemos cómodos trabajando con ese organismo notificado y también que el organismo notificado esté familiarizado con el tipo de producto que queremos para el que queremos obtener el mercado CE porque si no va a ser mucho más difícil el proceso de evaluación porque si no comprenden bien es decir en el caso de software es un organismo notificado que no está acostumbrado a evaluar software le va a costar mucho más trabajo comprender toda la documentación que le vamos a enviar va a tener más dudas y nos va a generar más preguntas y nos va a generar a nosotros más dificultades a la hora de la evaluación entonces lo ideal es que consideremos eso que el organismo notificado que elijamos esté familiarizado con la evaluación de software y además eso que nos resulte cómodo trabajar con ellos que respondan rápido a lo que bueno que tengan una respuesta rápida una comunicación fluida y que el proceso de evaluación sea dinámico porque si no al final son procesos muy largos complejos a veces que bueno que si no hay una comunicación fluida pues se dificulta mucho todo el proceso aquí os he dejado algunas referencias importantes en relación con el software como producto sanitario como os digo cuando planteamos el diseño del software el desarrollo del software y la validación del software tenemos que hacerlo teniendo en cuenta todas las ISOs normas guidelines y demás documentación de referencia que aplica a software como producto sanitario es decir por ejemplo necesitamos a lo mejor hacer una si no vamos a desarrollar nosotros el software sino que lo vamos a vamos a subcontratar el desarrollo a una empresa de desarrollo software tenemos que evaluar muy bien a ese proveedor a lo mejor tenemos incluso que hacer una auditoría tenemos que hacer un seguimiento muy cercano de todo ese proceso de desarrollo comprobar que se están siguiendo una serie de pautas para garantizar que el desarrollo es fiable que se garantiza la integridad de los datos y luego tenemos que por eso validar ese software y garantizar que es apto para su uso y que los datos que proporciona son fiables que son íntegros y que realmente proporciona datos que no ponen en riesgo la salud de los usuarios ya que estamos hablando de un software con finalidad médica que puede tener de hecho uno de los puntos que se considera para las clasificaciones podría poner en riesgo la vida de las personas es decir estamos hablando de software con finalidad médica por tanto está en juego muchas veces la vida de las personas entonces es importante que en esta tabla de evaluación tengamos ese enfoque salud ese enfoque sanitario entonces nosotros que os recomendamos está un poco en la línea de todo lo que se ha ido diciendo hoy primero que sepamos que conozcáis bien dónde os metéis es decir si al final después de esta evaluación que hemos dicho decidimos que el software es producto sanitario entonces hay que conocer muy bien el entorno el marco regulatorio que nos aplica para poder tomar las decisiones que nos lleven al éxito al final y al producto que podamos comercializarlo que elijamos muy bien la estrategia que vamos a seguir como decíamos también al principio la estrategia depende de lo que tú digas que hace tu producto de los claims de la finalidad de uso y por ejemplo lo que tú haces depende de lo que tú declares en el etiquetado o sea tu figura tus requisitos como empresa van a depender también de lo que declaras en el etiquetado por tanto es importante definir muy bien lo que queremos y cómo lo queremos conseguir para poder definir la estrategia a seguir y por último que no te embarques tú solo en esto si no conoces bien este mundo no te embarques tú solo en esto porque te va a costar mucho trabajo y mucho tiempo y a lo mejor no llegas a buen puerto entonces es mi recomendación nuestra recomendación es que busques alguien que te ayude es decir que te pueda llevar de la mano que te facilite la vida que te vaya guiando en los pasos que hay que ir dando y que te vaya un poco garantizando que vas a alcanzar al final el éxito y en un plazo razonable pues bueno hasta aquí mi participación si necesitáis cualquier si tenéis cualquier duda ahora podemos hablarlo si tenéis cualquier si queréis contactar con nosotros aquí tenéis nuestros datos y podéis con nosotros o con cualquiera de los que hemos estado aquí o con cualquiera de nosotros os podemos ayudar bueno muchísimas gracias Marta muchísimas gracias a todos estoy recibiendo a nivel particular también un montón de felicitaciones de los cuatro ponentes de los cuatro magníficos y bueno yo tengo una duda porque ¿cómo ayudamos nosotros desde el parque? porque a nosotros no sé si hay alguna cuestión que queráis la empresa o sea sentiros libres o por el via chat o por el directamente con el micrófono podéis preguntar o incluso los ponentes yo creo que tú tienes una pregunta ¿no? ¿o no? nada pensaba que había levantado la mano no mi pregunta es vamos a ver o sea está clarísimo que los temas regulatorios condicionan tu innovación y tu estrategia de empresa o sea como un todo como nosotros como parque que queremos ayudar a las empresas que están aquí podemos ayudar hombre hacer estos seminarios yo creo que ayuda pero ¿qué más cosas? tenemos proyectos europeos Lidia tiene 50 proyectos europeos en su empresa en las palias nosotros tenemos unos cuantos tenemos gente también que está trabajando con proyectos y podemos ir en esa línea pero ¿qué otras cosas se le ocurren? que nosotros como parque podríamos hacer y que tengáis experiencia porque ¿cómo podemos fomentar esta cultura de que necesitamos un partner regulatorio y necesitamos a alguien o sea yo no sé qué se ocurre a ver que tengo aquí no pero son todos felicitaciones nadie me pregunta nada así que no sé si es que todo es tan complicado que nadie pregunta o bueno quiero hacer un comentario solamente porque muchas veces hablamos de las regulaciones y en mi opinión experiencia es muy importante no piensa que son regulaciones o leyes son guidance porque puede cambiar cosas de su producto o tu servicio o tu software que son muy mínimo desde el punto de vista de comercialización que puede tener gran impacto en el regulatorio incluso como estaba hablando Marta la diferencia entre un software que es medical device y no puede ser muy mínimo por ejemplo si es un software para ayudar al paciente a gestionar una enfermedad crónica dependiendo lo que hace ese software puede ser un pequeño cambio de diseño que totalmente cambia la clasificación y también puede ser que no es regulado y todavía puede decidir usar el camino de un producto regulado por razón comercial entonces es muy importante no pensar en mi opinión de las regulaciones como algo determinante puede hacer muchas gestiones de reivindicaciones y pequeños cambios al producto o la indicación para uso que puede totalmente cambiar esto y esta es la razón que siempre es un proyecto entre la gente de negocio y los expertos de regulatorio que yo no soy para llegar al final a esa estrategia y la implementación de regulatorio y probablemente un poco más flexible en los Estados Unidos que en Europa en ese momento pero una de las decisiones muy importantes en este momento es si está desarrollando medical device o YBD debajo qué hace tu aprobación en ese momento lo antiguo o los próximos obviamente va a necesitar cumplir eventualmente en un año después del periodo de que entra en vigor y el tiempo después para cumplir pero es una decisión estratégica no necesariamente regulatoria de acuerdo todos estamos muy de acuerdo tengo aquí una pregunta que dice de Pablo Callario que tiene una empresa dice si tu software de salud tiene una funcionalidad de avanzada pero no las ofrece en tus claims debes solicitar igualmente las certificaciones correspondientes a estas características no sé si no no sé si he entendido muy bien la pregunta pero es decir tú cuando cuando certificas el software certificas el software no sus funciones o sea si tú tienes el marcado C de un software y es un producto sanitario marcas el software completo no marcas funcionalidades independientes entonces si tú lo que tú recojas en tu technical file las funcionalidades de tu software y lo que recojas en el análisis de riesgos en la validación y en el technical file será lo que tenga marcado C si después haces una versión nueva de ese software incorporando funcionalidades adicionales pues será un cambio que tendrás que gestionar como un cambio de producto sanitario y tendrás que incorporar evidencias de que son pues eso de que esas funciones funcionan correctamente evaluaciones clínicas y procede y demás no sé si te he contestado Pablo o quieres preguntarme de otra manera me refería me has contestado maravillosamente pero es que preguntaba otra cosa por ejemplo imagínate que el software tiene funcionalidades que pueden predecir con porcentaje el riesgo que tienes de padecer una enfermedad ¿vale? pero claro no te interesa por un tema de desarrollo de negocio en este momento ahora tener un marcado C básicamente porque es bastante costoso ¿no? y entonces quieres esperar a tener un poquito más de desarrollo de negocio para dar el para dar el paso puedes digamos rebajar lo que haces o simplemente no anunciar que tu software tiene esa capacidad y no venderlo es decir no reclamar un claim no decir es que mi software hace tal simplemente tu software lo hará pero tú no tienes ¿y qué hace tu software? si no hace eso ¿qué hace? es que hace muchas cosas más por eso o sea de momento lo comercializas como un software que no es médico exacto y tiene esa funcionalidad oculta digamos sí bueno o la o la puedes ofrecer pero en vez de decir que es diagnóstico puedes decir que es informativo o sea pero que no se puede entender como bueno que no es un sí bueno si no es una una decisión médica digamos si es bueno pues un poco como lo que decía Lidia que te dice que bebas agua cada ratito pero que no tiene ningún ningún realmente ninguna función médica lo va a hacer la persona en su casa sin un médico de por medio y sin que implique un cambio en la estrategia o sea no es un diagnóstico ni cambias nada a nivel de tratamiento del paciente ni nada de nada exacto pues a lo mejor te lo puedes ahorrar yo creo que que depende ya te digo depende un poco de cómo cómo lo cómo lo sí cómo lo vendas qué propiedades digas tú o qué capacidades qué funcionalidades digas tú que tiene ese software vale pues muchísimas gracias yo creo que para las pequeñas empresas el tema healthcare muchas veces es una puerta cerrada y creo que la innovación en materia de salud va a venir mucho más por la parte de smart cities sí y salud conectada y claro aquí el tema regulatorio es más confuso porque muchas veces te interesa no ser un medical device para poder encajar mejor en otros sectores pero no creo que no tendría la conversación gracias sí no al final es lo que decíamos todo estará conectado y al final la estrategia regulatoria implica la estrategia del negocio es decir tú puedes decidir como decía no sé quién ha puesto ese ejemplo prefiero no aunque podría ir por un software normal pero prefiero diferenciarme de mi competencia diciendo que soy un software como producto sanitario entonces incluyo algo en mis claims y de repente entro dentro del ámbito de las directivas de los parlamentos con lo cual ya me implica sí un esfuerzo económico y un esfuerzo de recursos para obtener el marcado CE pero soy diferente del resto y soy el único que voy por la vida con marcado CE y que tengo un poco esa seguridad de que lo que estoy de lo que estoy ofreciendo pues ha pasado por unos filtros y que tiene ese beneplácito de las autoridades sanitarias o de los organismos notificados y hay veces que es lo contrario lo que tú dices dices bueno es que ahora no puedo afrontar esa inversión entonces digo que no hago esto o no entro dentro de este ámbito y así lo puedo comercializar como un software de uso de como decía Lidia de hábitos saludables o algo así pero que no tenga finalidad médica eso al final es una decisión empresarial o sea la estrategia regulatoria como se ha dicho ya aquí está muy ligada con la estrategia empresarial Muchísimas gracias me ha resultado increíblemente interesante todas las charlas y gracias por todo Una cosita yo quería preguntar una cosa también que está también Antonio Sánchez Pozo aquí catedrático de bioquímica que lleva ocho años formando en bioenterprise en el máster de bioenterprise con el que tengo suerte también de dar clase y pregunta una cosa muy importante ¿se necesita formar a los estudiantes en temas regulatorios? ¿cómo empezarías y cuando Lidia estoy segura que quiere decir algo? Sí porque mira precisamente es una de a ver yo estudié ya hace muchos años entonces en la facultad de farmacia no se daba ningún concepto regulatorio y entonces yo me enteré de lo que era todo esto pues cuando empecé a trabajar en la industria farmacéutica y no había visto nada de nada entonces se me abrió un mundo yo ahora tengo la suerte de que pues a veces también coordinadores de universidades y me invitan a dar charlas sobre estrategia regulatoria y sobre conceptos regulatorios a estudiantes por ejemplo de carreras de ciencias de las licenciaturas de ciencias de la salud incluso en tercero en cuarto y oye hacen preguntas súper interesantes también me invitan a dar clases en másters a posgraduados pero realmente creo que es básico para que a todos los niveles porque ¿qué ocurre? yo os puedo explicar un poco mi experiencia cuando yo trabajaba como directora de regulatoria de una industria farmacéutica y también subdirectora de I más D con un departamento de I más D de 70 personas claro un poco al principio todos los que estaban allí en la pollata llevaban la bata blanca y estaban haciendo allí la experimentación de la farmacología un poco ellos no sabían lo que yo hacía y entonces a veces cuando iba a las reuniones y decía no perdonad es que esto lo tenemos que hacer así ¿por qué? no pues porque o sea de alguna manera si aquella persona que ya está en otra posición en la industria en business en la investigación en otro departamento de desarrollo sabe que todo lo que haga va a acabar en un expediente de registro siendo evaluado por una agencia o va a acabar siendo escrutinizado por una autoridad regulatoria durante una sesión de asesoramiento científico pues iremos mucho mejor y el concepto este con el que TOT ha iniciado la charla de incorporar el regulatorio a todos los aspectos o sea en plan transversal o sea desde el inicio del tiempo y a todos los niveles de forma transversal en la empresa es así y por eso creo que sí que es positivo pues Antonio ya sabes nos queda mucho trabajo por hacer y vamos a contactar con Lidia y con todos vosotros no sé si tenéis algún otro comentario o algún tema ya estamos un poco fuera de hora y tampoco quiero entretenerme os agradezco muchísimo a todos el tiempo la dedicación realmente esto es un cambio de mentalidad y creo que puede ayudar mucho y nos queda mucho trabajo por hacer pero estamos en una buena posición y vamos a ir cambiando poco a poco esta cultura regulatoria para que sea esta cultura innovadora y que realmente condicione la estrategia de la empresa así que muchísimas gracias a todos gracias un placer muchas gracias a ti Lourdes y gracias a vosotros que lo hiciste genial muchas gracias un placer gracias gracias un placer Gracias por ver el video.